Envíos gratis el mismo día Mercado Libre presenta Desde que comenzó la pandemia del COVID-19 en el 2020, muchas empresas optaron por trabajar en modalidad home office. ¿Sabías que trabajar desde casa y tener una mala postura al estar frente a la computadora puede ocasionar daños en el cuerpo? Las secuelas de una postura incorrecta pueden ir desde dolor de cabeza, pueden ir desde dolor temporomandular, dolor cervical, o sea, dolor de cuello, dolor de espalda alta, dolor de espalda baja. Eso hablando de dolor. Hablando de alteraciones musculoesqueléticas, si esa postura es inadecuada desde la niñez, tú puedes tener una columna que está así. Y eso se le llama escondiosis. Entonces tu cuerpo se va a ir adaptando, o se va a ir posicionando a esa mala postura. Hay personas que en lugar de escondiosis tienen gifosis, que es la joroba. Hay personas que tienen hombros copados. Hay personas que tienen hiperlordosis. O sea, la curvatura que tenemos abajo en la columna lumbar baja, hay personas que la tienen más acentuada. La gran duda es, ¿cuáles son las recomendaciones básicas para tener una buena postura? Si yo estoy sentado, tengo que tener la columna en mi vida. Tengo que estar recto. Tengo que tener mis plantas de los pies apoyados sobre el piso. Imagínate si yo no tengo la altura adecuada y estoy con los pies ahí. Tarde que temprano me voy a ir hacia adelante o me voy a ir hacia atrás. Si mi columna no tiene un respaldo atrás, ¿puedo ir hacia atrás o me puedo ir hacia adelante? Importante, el asiento tiene que tener un respaldo alto para que yo me pueda soportar bien. Si estoy trabajando en una computadora, que la computadora quede a una altura más o menos considerable, que sería más o menos a la altura del tórax. Ahí lo tienes. Unos cuantos consejos sobre cuál es la postura adecuada para evitar alteraciones en el cuerpo.